Luego de mucha espera, finalmente Samsung ha lanzado la primera beta de One UI 7.0 y parece que tomó un poquito de inspiración de lo que ha hecho Apple con iOS y en este video te estaré contando todo lo nuevo, así que comencemos Hablemos primero de los equipos que son compatibles con esta primera beta y solamente son la generación de Galaxy S24 así que si tienes un Galaxy S24, el modelo Plus o el modelo Ultra vas a poder probar esta versión de One UI 7.0 Sin embargo, solamente está disponible en algunos países como Estados Unidos, Corea, Alemania aunque también se espera que luego llegue a otros países como India y más pero por el momento solamente está disponible en estos países Para verificar si ya tienes acceso a esta versión beta puedes ir a la aplicación de Samsung, la parte de los miembros para entonces verificar aquí en las alertas, en la parte superior si tu dispositivo es compatible o no o si recibiste ya la alerta para poder instalar esta versión de One UI 7.0 pero dependerá también de cual modelo tienes y con cual compañía compraste el teléfono o si lo compraste de forma desbloqueada ya que al parecer Samsung prefiere más mostrar esta actualización para sus modelos desbloqueados Comencemos hablando de las funciones de Galaxy AI el sistema de inteligencia artificial de Samsung y como puedes ver aquí en esta imagen Samsung ha organizado un poco más esta ventana que ves a la hora de manipular un texto para que se parezca un poquito más a como es la de Apple ahora con iOS 18 pero en esencia estás viendo prácticamente lo mismo en cuestión de funciones la de poder resumir, la de poder tener acceso a que te corrija el texto convertirlo en una lista y mucho más como también un botoncito abajo para que puedas componer es decir, escribir el texto que tú quieras utilizando este sistema de inteligencia artificial otra nueva función de One UI 7.0 que parece que se inspiró de iOS 18 es que ahora directamente en la aplicación del teléfono de tu Samsung vas a poder comenzar a grabar una llamada y recibir una transcripción de la misma para que puedas ver quién habló y qué se dijo en esa llamada para que puedas revisitarla sin embargo, de igual forma de cómo funciona en iOS 18 Samsung estará enviando una alerta cuando comience esa grabación para que la otra persona conozca de que en efecto se está grabando esa llamada ahora bien, aunque el lanzamiento de esta función pues coincide un poquito con iOS 18 un dato que hay que darle a Samsung es que de forma ya de entrada ya funciona con sobre 20 idiomas a diferencia de parte de Apple que tendremos que esperar hasta abril para que funcione en español y otros idiomas pasemos ahora a la nueva función de One UI 7.0 que diría que es la más absurda en cuestión de copiar cómo es que funciona el iPhone y es que ahora Samsung tiene la barra de Now Bar o la barra de Ahora como se pudiera traducir en español y como puedes ver en esta imagen estarás viendo en la parte inferior de cuando ves la pantalla de bloqueo esta pequeña barrita en la parte inferior donde vas a poder tener acceso a algunas funciones de características de Samsung como sería la parte del temporizador la función de intérprete como también la parte de grabación de notas de voz también tendrás acceso a la parte de los ejercicios para que puedas ver cómo va el progreso y cómo te vas ejercitando también la parte de la música para que puedas controlarla de cierta manera utilizando esta barrita ahora bien, un detalle bien importante es que esto también estará funcionando en el modo de la pantalla siempre activa es cierto que en el pasado podías utilizar la parte de la música pero ahora esta barra también estará funcionando para otras de las funciones que te mencioné anteriormente como la parte del temporizador para que puedas ver cómo va el progreso aun cuando tienes el teléfono en la pantalla apagada otro aspecto similar a cómo es que funciona en el iPhone es que por lo menos en la parte de la música cuando tocas esta barrita en la pantalla de bloqueo se estará expandiendo para que puedas ver la carátula del álbum y puedas disfrutar un poquito más cómo se ve ese arte de esa canción que estás escuchando pero cabe la pena mencionar que por el momento estas son las únicas funciones y aplicaciones que son compatibles con esta barra de ahora o esta barra de notificaciones activas o en vivo es posible que con el lanzamiento de One UI 7 en el futuro cercano pues veamos quizás otras integraciones de otras aplicaciones pero conociendo cómo funciona Samsung y cómo funciona Android no creo que llegue al nivel de funciones que tiene iPhone con el sistema de la isla dinámica y las actividades en vivo pero ya veremos qué estará pasando con iOS 18 Apple finalmente nos permitió editar con mucho más poder la parte del centro de control para poder mover diferentes partes de esta configuración y de forma similar con One UI 7.0 Samsung ahora no tan solo te permite editar la parte de configuración rápida algo que podías hacer obviamente anteriormente sino que Samsung ha creado diferentes módulos o diferentes espacios que vas a poder mover y colocar en diferentes áreas para que puedas configurar mucho más con mucho más potencia esta parte de la configuración rápida si quieres la música arriba o si quieres la parte de configuración rápida abajo pues vas a poder hacer todo eso en esta nueva interfaz Samsung también cambió cómo se ve la parte de notificaciones y la parte de configuración rápida ya que ahora en la ventana de notificaciones no estarás viendo la parte de configuración rápida sino que tienes que deslizarte hacia el lado o deslizarte de la parte superior derecha para poder ver este menú de configuración rápida algo que también de cierta manera se parece un poco a cómo es que funciona en el iPhone obviamente en los teléfonos Samsung anteriormente podías controlar cuánto se cargaba la batería para que tuvieses más control de cómo se está cargando pero con iOS Apple implementó la función de poder determinar cuánto quieres que sea el porcentaje específicamente si quieres 80, 95, 90% que sea el máximo de carga pues ahora Samsung con One UI 7.0 ha traído esa función también que vimos en iOS para que puedas tener más control de cuánto es el máximo que se puede cargar la batería de tu Samsung pasemos ahora a la cámara y es que Samsung hizo un cambio bastante sustancial a cómo es que se ve ya que ha movido todos los elementos y funciones prácticamente a la parte inferior para que lo puedas acceder mucho más fácil con una sola mano quizás sin tener que estirar tanto el dedo pero de cierta manera esto es prácticamente lo que ha hecho Apple ya por mucho tiempo con la interfaz de cámara del iPhone en donde tenemos todos los elementos prácticamente en la parte inferior así que Samsung ha traído esto también y algo bien importante es que en el modo de más opciones también está un poquito más reducido el tamaño para que no tengas que llegar hasta arriba y esto también lo estarás viendo en la parte del modo de grabar video profesional donde todos los botones o prácticamente todos los botones también estarán en la parte inferior de la interfaz sin embargo para mí lo más curioso de esta actualización de parte de Samsung es que con iOS 18 llegó la función de poder fácilmente poder grabar video mientras estás escuchando una canción para quizás que se incorpore esa canción en el video pues ahora Samsung con One UI 7.0 ha añadido una función en la cámara para permitir que continúe la reproducción de esa canción de ese programa en fin lo que sea que estés escuchando mientras estás grabando un video para que también se pueda escuchar ese audio que estás escuchando en el video que estás grabando pasemos ahora a hablar de algunos cambios que son un poquito difíciles de colocar en diferentes categorías así que hablemos ahora de la parte de seguridad como One UI 7.0 está basado en Android 15 pues trae la función que te mencioné en mi pasado video de Android 15 en la cual si por ejemplo alguien agarra tu teléfono de tu mano y se va corriendo mientras tiene el teléfono con la pantalla desbloqueada pues el teléfono podrá detectar esos movimientos bruscos utilizando inteligencia artificial y obviamente modelos de predicción para automáticamente bloquear la pantalla de tu dispositivo para que si ese ladrón pues te roba el teléfono pues no pueda acceder a tu dispositivo ahora bien aunque Samsung incorpora esta función de Android 15 de los teléfonos Pixel de Google la compañía también trajo una función de iOS y es una bastante útil y es que si por ejemplo alguien ve tu código de seguridad o sabe el patrón que utilizas para entrar a tu dispositivo y te roba el teléfono y esa persona quiere cambiar el código o el patrón para que entonces tú no puedas activar el modo perdido o el modo de bloqueo pues esa persona tendrá que esperar una hora para poder hacer cualquier cambio si te roba el teléfono para que por ejemplo a ti te dé tiempo de poder cambiarlo en tu computadora o en otro dispositivo o por ejemplo activar el modo perdido o derrobado y que entonces ese ladrón no pueda acceder a tu dispositivo y esto es algo que de cierta manera vimos ya en iOS hace ya un tiempo en el cual se añade este periodo de prueba de prácticamente una hora para que ese ladrón no pueda hacer un cambio y no pueda cambiar tu contraseña o tu patrón si es que lo sabe porque te vio poniéndolo en tu dispositivo en realidad estoy feliz de que Samsung se robó esta función del iPhone y de iOS porque es una función sumamente importante que hará tu dispositivo uno mucho más seguro y por último hablemos ahora un poco sobre la estética y el diseño de One UI 7.0 y es que Samsung actualizó un poco el diseño y los colores de sus iconos y considero que se ve mucho más bonito la parte de la cámara ya no es simplemente así como plana con ese color rojo sino que se ve como una camarita se ve mucho mejor en mi opinión la galería también tiene este colorcito como un gradiente realmente prefiero mucho más los colores de los iconos ahora con One UI 7.0 ahora bien Samsung prácticamente se ha copiado el diseño del porcentaje de la batería en los iPhone ya que ahora con One UI 7.0 ese porcentaje estará dentro del icono de la batería no estará afuera como habíamos visto anteriormente con One UI 6.1 así que en ese sentido también busca parecerse un poco más como el que se ve en el iPhone y para finalizar Samsung también ha mejorado un poco el diseño de los widgets los ha colocado como prácticamente con un diseño más redondeado que en mi opinión se ve mucho más bonito y se ve mucho más pulido y eso también estará presente en múltiples widgets que Samsung ha creado para One UI 7.0 pero bueno le voy a contarte todos estos cambios cuando estaremos viendo el lanzamiento de One UI 7.0 pues seguramente estaremos viendo varias pruebas durante las próximas semanas y meses como ya estamos prácticamente a final del año pues Samsung ha prometido que estaremos viendo las primeras versiones oficiales de One UI 7.0 en el primer trimestre del 2025 pero seguramente para los equipos que se lanzaron en el 2024 como serían los Galaxy S24 y también la línea Galaxy Z6 como sería el Flip y el Fold así que ya veremos que estará pasando pero seguramente estará llegando múltiples dispositivos de Samsung pero seguramente tendremos que esperar bastante tiempo para que llegue quizás a los teléfonos que se lanzaron quizás hace más de dos o tres años y con ese último cambio te he contado todo lo que necesitas saber de One UI 7.0 déjame saber aquí en la sección de comentarios que te pareció esta actualización piensas que Samsung se fue muy del estilo del iPhone o consideras que lo hizo bien déjamelo saber acá abajo en la sección de comentarios gracias por ver este video si te gustó dale like y suscríbete para que veas más videos de tecnología como este mi nombre es Hernán Rosario gracias por ver nos estaremos viendo en el próximo video hasta luego ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!